La prensa argentina elogió a selección peruana tras goleada ante dominicanos y dejaron un impresionante análisis. Esto es Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades futboleras del día. Barsky destacó gol de Guerrero con Perú tras cuatro años. Retrato de vigencia y jerarquía. El periodista argentino se rindió ante la calidad de Paolo Guerrero y valoró su esfuerzo tras anotar en la goleada 4-1 ante República Dominicana en el Estadio Monumental. Paolo Guerrero fue uno de los protagonistas de la selección peruana en la goleada 4-1 ante República Dominicana en el Estadio Monumental. El delantero de César Vallejo ingresó al minuto 71 por Edison Flores y pudo romper la extensa mala racha que tenía sin marcar con la bicolor. Era el minuto 90 y el tunche Rivera sufrió una falta dentro del área, una situación que el árbitro del compromiso consideró penal. Ante ello Gianluca Lapadula tomó el balón. No obstante, le cedió el tiro a Guerrero y este anotó el cuarto gol del partido. De esta manera, el atacante llegó a los 40 goles con la camiseta blanquirroja. Minutos después de esa anotación, el periodista argentino Juan Pablo Barsky usó sus redes sociales para informar el tanto del atacante peruano y destacar su constancia a los 40 años. Paolo Guerrero volvió a facturar con Perú después de más de cuatro años. La última vez había sido en 2019 contra Brasil por la final de la Copa América. En enero cumplió 40 años. Retrato de vigencia y jerarquía. Escribió en su cuenta de X. Como bien mencionaba el comunicador argentino, Guerrero no anotaba con la escuadra nacional desde la final ante Brasil en la Copa América 2019, encuentro donde el capitán peruano aprovechó un penal en el primer tiempo para poner el 1-1 parcial en el estadio Maracaná. Tuvieron que pasar 18 partidos entre amistosos y oficiales para que Paolo pueda volver a gritar con camiseta bicolor. Martín Lieberman celebró la victoria de Perú y resaltó a Paolo Guerrero. Inoxidable. El periodista argentino sorprendió al referirse a la victoria de la selección peruana ante República Dominicana. ¿Qué dijo sobre Paolo Guerrero? Tras la victoria ante Nicaragua por 2-0, todos los ojos de los hinchas de la selección peruana estaban puestos en el amistoso ante República Dominicana. De hecho, el elenco de Jorge Fosati no decepcionó, pues venció a su siguiente rival por 4-1 en el Estadio Monumental U Maratón con goles de Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y Paolo Guerrero. Uno de los que se pronunció después de la victoria de la bicolor fue el periodista argentino Martín Lieberman. El comunicador impactó a todos al referirse al segundo triunfo consecutivo de la bicolor y destacó el nivel del depredador. Vamos Perú, buena victoria para empezar a soñar con salir del desastre anterior. Paolo Inoxidable marcó a los 40 años. Indicó, es importante resaltar que Paolo Guerrero convirtió su primer gol con la selección peruana desde hace aproximadamente 5 años. La última vez que el atacante marcó fue ante Brasil por la final de la Copa América 2019 cuando también anotó desde los 12 pasos. ¿Cuáles son los próximos rivales de Perú? Todo parece indicar que la selección peruana afrontará más amistosos antes de la Copa América 2024. Sin embargo, Jorge Fosati decidió no adelantar nombres de países, pues dejó en claro que se trata de un proceso complejo. Y por ello, creo yo, y por ello creo yo, que ha utilizado a Grimaldo y a Rivera, dos delanteros como interiores. ¿Y qué le dio Grimaldo? Un gol. ¿Y qué le dio Rivera? Un penal generado. Hoy, Brian Reina, podríamos hablar en la participación de los goles en el tercer tanto, porque es quien le entrega la pelota a Loreja Flores para que este le da, le dé el servicio a Quispe para que meta este golazo. Lo de Brian Reina hoy sería considerado una preasistencia. Sí, la preasistencia se mide también en la estadística general, en la estadística universal. Esa es mi gran preocupación de Brian Reina, que siento que no se adapta a lo que le pide Fosati a los delanteros, es decir, de ir por el medio. Ahora, yo quiero hablar de los dos partidos, porque me parece que este partido nos deja un primer gol con una ejecución de pelota parada de Sergio Peña, que intentó un remate al primer palo para que algún compañero la pueda tocar, terminó convirtiéndose el gol. El segundo tanto de Perú es una pelota parada, preparada, es cierto, con mucha complicidad del arquero, porque el arquero encima se tira para atrás y termina metiendo la pelota, el portero de República Dominicana. Pero hay una jugada preparada, porque hay un pase de Sergio Peña con intención de dársela a Santa María. No es que el pase a Santa María fue fortuito. Repetimos, la oposición defensiva fue muy pobre, pero hay que aprovechar la pelota parada y Perú la aprovechó entonces. En la estadística le vamos sumando un golcito de pelota parada preparada al profesor Jorge Fosati. El tercer gol es un golazo, una recuperación del que más recuperó pelotas en el último tercio en el torneo pelando 2023, que es Piero Quispe. La recupera Piero, se le entrega a Brian, Brian a la oreja y el oreja en un pase filtrado hermoso para que Piero enganche con derecha y pueda definir. Y el cuarto gol es un penal que le hacen a Rivera, al Tunche, que también aporta ya en la estadística en este partido. Yo me quedo con el gol de penal, con la reacción de Gianluca Lapadula apenas se da el cobro del penal. Y si no me creen, véanlo ustedes, vean el resumen. Lo pueden ver en Movistar Play, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver donde quieran. No les miento, yo no les miento. Apenas se da el penal, Gianluca Lapadula voltea y hace esto, tú, y lo señala Paolo Guerrero. No me creen, véanlo. Así como el árbitro señala el penal, inmediatamente Gianluca Lapadula voltea y lo señala a Paolo y coge la pelota. Mucha gente en el estadio creía que Lapadula cogía la pelota para patear él el penal. No, la cogió para que nadie moleste a Paolo Guerrero porque Lapadula estaba desesperado porque Paolo pueda anotar. Algunos apuntes de lo que ha sido, vamos a acompañarlo con algunas grafiquitas. Son gráficas en Excel, no son gráficas muy, muy preparadas. Son gráficas preparadas para que ustedes puedan verlas y acompañar este relato, este video de lo que se viene, de lo que ha ido dando la selección peruana de fútbol en estos dos partidos amistosos de Jorge Fosati. Han jugado 27 futbolistas, ¿de acuerdo? Han jugado 27 futbolistas. Solo dos no tuvieron minutos. Hablamos de Renato Solís y hablamos de Diego Romero, los arqueros. Después, absolutamente todos tuvieron minutos. Fueron 22 titulares distintos, ¿de acuerdo? 22 titulares distintos. Dos partidos, dos once distintos, 22 titulares distintos. Hasta el mudo lo entendería, por supuesto, muy fácil, muy fácil de explicar. Ingresaron. ¿Quiénes ingresaron? Ingresó Noriega, ¿no es cierto que pudo debutar en la selección peruana de fútbol? Universidad Víncula, Castillo, Sanelato, Zone, Zone, Rivera, Tábara, Cartagena, Lapadula y Paolo Guerrero. Detalle importante, solamente, solamente cuatro futbolistas jugaron en dos posiciones distintas. Solamente cuatro futbolistas jugaron en dos posiciones distintas. ¿Quiénes jugaron en dos posiciones distintas? Cartagena, Cartagena jugó de interior derecho y de ancla, ¿no? Porque termina, termina el partido, ingresa como ancla hoy y termina el partido como interior derecho. Oliver Zone jugó en dos posiciones, lateral derecho y lateral izquierdo. Miguel Araujo jugó en dos posiciones, stopper por derecha y libero. Jugó en dos posiciones también el Tunche Rivera, pocos minutos, interior derecho, interior izquierdo y me quedo corto. Fueron cinco los que jugaron en dos posiciones. Y Sergio Peña también jugó en dos posiciones el día de hoy, interior derecho, interior izquierdo. Después, todos jugaron en una sola posición, no modificó el sistema nunca, siempre se mantuvo con este sistema el profesor Jorge Fosati y son algunas de las cosas que hemos ido recogiendo de estos amistosos. ¿Con qué conclusiones me quedo? Primero que nada, tengo que decir que ninguno de los dos equipos que puso hoy me da la sensación de que tenga una mayoría sobre el otro con respecto a qué equipo se acerca más al equipo titular. No, qué once se acerca más al equipo titular. Me parece que hay paridad. Dos o tres por equipo, ¿no? Para terminar como titulares. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por mirarnos y nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.